El que no hace palma es el gato del baile Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Agite con las manos pa' delante y pa' delante Baile que baila, baile que baila La Viraxa, la productora Directo El DJ saca su lecheto, ahora manda puya Para que los pibes vacilen de una La guaya rasera, no queden afuera Que muevan la burla, que estamos en la tienda Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Agite con las manos pa' delante y pa' delante Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Los cumberos que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante y pa' delante Agite con las manos pa' delante y pa' delante El DJ saca su recheto, ahora manda pura Para que lo pide, vacíndete una La guayana acera, no queden afuera Que mueva la burla, que estamos de fiesta Lo que quiero que damos hasta que ya está Aquí tengo la mano pa' delante y pa' delante Lo primero que estamos aquí en el baile Aquí tengo la mano pa' delante y pa' delante Aquí tengo la mano pa' delante y pa' delante Vamos la raza compañero Uy ya